Hay un dicho que dice que cuando el río suena es porque piedras trae. ¿Acaso me pregunto en este programa qué es el caso de Sergio Mayer? No lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos. Pero en las redes sociales están especulando algo a raíz de un video. De un video de él que está con su niña. Señora Camil, usted que está allí haciéndose las uñas, usted que está allí permitiendo que su marido ande en calzones, abra los ojos por lo que dice la gente. Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado bien disfrazado del enemigo. A raíz de las acusaciones que el público le está haciendo a la Sergio Mayerky. Que entró a la casa de los famosos con un pantalón más apretado y con unos lentes. Ay Dios mío, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y como tiene cuerpo de traca, no se le veía más culino que digamos. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita. Aquí vamos a comenzar a hablar lo que se ve, ¿no? Como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Pero nosotros no estamos preguntando, solamente estamos especulando. No lo preguntamos, ya no preguntamos lo que acabamos de decir, especulamos nada más. Ay, pero ¿por qué eres tremendo, Rodolfo? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues yo soy así, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo? Ay, señores, señores. Las estadísticas, ¿qué dicen las estadísticas? Las estadísticas dicen que los tocadores indebidos están dentro del entorno personal amical familiar de uno. Pero también quiero decirle al público que su comentario importa, al igual que su like. Y de esa manera, ayudas al servidor. El día de hoy, Sergio Bayer, mientras está encerrado, no sabe lo que está pasando afuera y lo que están diciendo las redes sociales de él. Pobrecita. Y su mujer está calladita, no dice nada. Vayan a preguntarle a Bárbara Mori para ver qué cosa es lo que opina. Sería interesante saber qué cosa es lo que dice Bárbara Mori a raíz de un video que deja mucho que pensar y deja mucho que hablar. Se supone que las hijas, mujeres, siempre son las que son más pegadas a los padres y son las que son las engreídas del papá más que de la mamá. ¿Pero qué pasa allí? Ay, estaba molesta Antonia, digo yo, con su papá, ¿no? Vamos a cambiar el tono de la música, pero no el de la información. ¿Pero por qué tenemos que pensar mal? Pero a raíz de las especulaciones que están diciendo los cibernautas dentro de las redes sociales, es allí donde yo salgo a hablar con respecto a este tema. Porque mi función básicamente siempre es comunicar y contar lo que sucede dentro de la vida de los disques famosos. ¿Dónde están mis lentes? Aquí está. Hay un video de Sergio Mayer que lo coloca entre la espada y la pared. Sí, un video de gran controversia donde una de sus hijas se ve realmente incómoda. Y nosotros preguntamos de dónde, por qué la niña o por qué el adolescente tendría que estar incómoda a raíz de estar con su padre debería estar feliz y contenta, ¿no? Este video se ha prestado a malas interpretaciones y especulaciones o podrían ser realidades también, ¿no? Pues no lo sabemos porque nosotros no sabemos lo que hay en el cerebro de un hombre que aparentemente es maquiavélico. No sabemos qué es lo que hay en el cerebro de las personas. En el video se ve que él, Sergio Mayer, toca a su hija dentro de una entrevista de radio. Pero, ¿de qué manera la toca? Sí, porque el video es de una entrevista que él tuvo para una emisora radial. Todos sabemos que en este momento Sergio Mayer está refundido adentro de la casa de los famosos nominando a Nicola Porchela y también a Jorge. Sí, a dos personajes que no son de México, pero que están dentro de la casa. Él está preocupado dando cátedra a todo el mundo de cómo tiene que vivir entre familia. ¡Au! ¡Wen! ¡Wen! Él está preocupado tratando de enseñarnos a nosotros leyes, cosas que pasan en el Poder Judicial, hablándonos del caso Parra, etc, 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 y no sabe lo que sucede afuera de la casa de los huachiturros. Aquel video ha comenzado a ir de un lado para el otro. En el video se ve cómo su hija Antonella Mayer de Camil o Antonella, ¿Qué estoy hablando? A su hija Antonella Mayer Camil, de 16 años, se le ve pues con un comportamiento muy, pero muy extraño hacia su padre. ¿Qué cosa es lo que hace Antonella? Ahorita te lo cuento todo, pero no solamente contándotelo, te voy a pasar el video también. Porque si la gente vaya a decir, este está diciendo estas cosas de mentira, para aquellas personas que no llegaron a ver el video, son segundos lo más que uno puede llegar a ver ese video. Y en esos segundos pues dice muchísimas cosas, ¿no? Se le ve al adolescente prácticamente incómoda y no deja que su padre, dentro de la entrevista que estaba ahí, ante todos los medios de comunicación, pues le toque el hombro. Ella lo evita a su padre y con un desplante único, hace como que no la toque. Es como que yo estoy acá y este es la mano de su padre, que es muy parecida, ¿no? Entonces me toca yo lo doy así. ¡Uy! ¿Qué tienes de esfuerzo? Ya que me miras. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, ella le hace un desplante a su progenitor, evitando de que él la toque. ¿Motivos y razones? Hay muchos. Puede ser que de repente vio un vestido súper regio en una tienda y le dijo, papá, cómreme el vestido, porfis, plis. Y el papá le dijo, no, no tengo billete. Puede ser que también haya querido un nuevo celular y el papá no le haya querido comprar y está molesta con el padre, pero si está molesta con el padre, así, entonces no la sientas pues al frente a una entrevista para que ponga la cara de poto y de esa manera pues no lo deje mal parado al padre o de repente quise ir al cine con el enamorado o con el noviecito y el padre no le dio la gana de dejarla ir y ella está molesta. Entonces, ¿cómo colocas a tu hija si está molesta? Y lo sabes perfectamente. Y si no estuvo, ¿por qué motivo tuvo el comportamiento de rechazar a su padre al momento que le tocó el hombre? ¡Oh! El hombro. Piensa mal, dice el dicho, y acertarás. ¿Qué está pasando? Con él, el público, que ni corto ni perezoso comenzó a especular. Claro, comenzó a especular, como él también ha hablado del caso Parra. El público no se quiso caer atrás, dijo, y también nosotros vamos a hablar. Y comenzaron a hablar. Así como yo estoy hablando, pues, ¿no? Comenzaron a comparar lo que sucedía con él con el caso de Héctor Parra. Sí, y eso es una cosa que no se puede decir que sea una mentira. El video existe, yo lo tengo. Acá está. Ahorita se lo voy a mostrar, ¿no? Y es público, así que ustedes pueden acceder a él, así que no hay ningún problema, ¿no? Entonces, recordemos que Sergio Mayer tuvo dos entrevistas. En las dos entrevistas, una del jueves y la otra del viernes, en las dos entrevistas nosotros le vimos el mismo solca. Él no se lo había cambiado jueves y tampoco se lo había cambiado viernes. Los dos eran del mismo color, el mismo diseño y la misma talla. ¿Ya ves? Eso te pasa por estar mostrando los huérfanos a medio mundo, querido. Entonces, pues, como él ha dicho siempre que él anda en calzones por su hogar, ¿acaso será uno de los motivos por los cuales la chica dirá, ay, este pene tiene harta de calzones todo el día? Y acá viene a hacerse el decente, criticando a Héctor Parra y diciendo una serie de cosas. ¿Cuánto es esto tanqueroso? De repente la chica ha estado diciendo eso en ese momento. Porque la entrevista no la llegué a ver, solamente veo la actitud. Entonces, la llevó a la niña, la sentó ahí, o a la adolescente, porque tiene 16 años. La sentó ahí, él comenzó así, que Héctor Parra así, que Héctor Parra así, que Héctor Parra hizo esto, que Héctor Parra hizo el otro. Y la otra, la chivola, ¿no? La chivola, pues, la chivola. La pulpina, ¿no? La pulpina estaba así. Ay, pero si este depravado. Andal calzones y casi, casi se le ven los huérfanos. Qué asco que este tipo esté hablando este tipo de cosas aquí, avergonzando, miráte toda la prensa. Habrá dicho la chica, pues, ¿no? Yo soy la Antonieta, Antonela, como se llama. Entonces, ay, qué horror. Y de repente el padre, ¿no? Y la otra, ¿no? Así la mira, ¿no? ¡Oh! Y le hace un desplante a su padre frente a las cámaras. Ay, Dios mío. Ya ves, ¿quién te manda a llevar a la hija donde no debes, querido? ¿Quién te manda a llevar? ¿Por qué motivo la hija hizo eso? ¿Está en plena rebeldía? Sí, a los 16 años, los hijos, pues, tienen una actitud que son así, ¿no? Los 16 años. La chica tiene 16 años, ¿no? Pero, ¿cuál es el motivo de la actitud? Que ha comenzado a recorrer todas las plataformas digitales, ¿no? Esa actitud de que quiere que su padre prácticamente no la toque. ¿Cuál es el video en cuestión? Ahorita te lo voy a mostrar. Para que veas básicamente que no te estoy mintiendo. Aquí está. Miren, no tiene audio, no tiene nada. Solamente tienen que ver la imagen, ¿ok? Ahí está. Ahí están. Ay, espérate. En la entrevista hay que activar. Aquí está. Miren ustedes ahí. La toca. Y miren cómo la chica lo rechaza. Miren, 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 miren ustedes. Miren ustedes. Vamos a voltear ahí. La toca y la chica le saca prácticamente el brazo del... ¿Qué está pasando? ¿Por qué motivo, razón y circunstancia esta adolescente de 16 años Antonella tiene que rechazar a su padre como si su padre fuera pues prácticamente un tocador... Miren, ve. Como si su padre fuera prácticamente un tocador indebido. Miren ustedes. Le pasa por... Miren ustedes. Y la chica le saca el hombro al padre y se esquiva del padre. ¿Qué está pasando allí? Realmente esto es increíble. ¿Por qué? ¿Por qué ella tomaría... Miren ustedes. Exactito. No puedo mostrar mucho la imagen, pero ahí va. Miren cómo lo rechaza el padre. Miren. Miren cómo lo rechaza el padre. ¿Ustedes qué opinan con respecto a este video que está circulando en las redes sociales? O sea, los internautas le han dicho de todo. Los internautas le han dicho de todo. Dicen que algo está pasando allí. Señora Camille, ¿dónde está usted? Recordemos que uno de los señalamientos que hizo Alexa Hoffman contra su padre es que su padre cuando dormía, dormía delante de ella en ropa interior. ¿Recuerdan? Es uno de los señalamientos que ha dado en algún momento. Entonces que esta muchacha tome esta actitud de comenzar a rechazar a su padre es demasiado, pero demasiado extraño. ¿Qué está pasando allí? Nos preguntamos, ¿no? Recuerden que este fue bien conchudo. Después del accidente que hubo. Con este chico de esta agrupación que él tenía que se llamaba Solo para Mujeres. Este chico que murió en la pista prácticamente a raíz de lo que pasó, pues, él decía prisión para el que cometió el delito. Pero el que tenía que ir preso era él. En el caso Parra hace lo mismo, prisión para el que cometió el delito. Y de repente también que sabe el que debería ir preso es él. No lo sabemos. Aquí especulamos dentro de esta transmisión. Pero acá le queremos dejar un consejo a la señora Camille. Sí. A la señora Isabela Camille. Tú, 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 tú que estás allí. Tú que paras en el salón de belleza, que no tienes nada que hacer. Aparentemente, mamita, que aparentemente parece que eres más madre, más mujer que madre. Al permitir que tu marido esté andando luciendo los huérfanos por toda tu casa. Y que no tengas ningún tipo de reparo de decir que él anda así. No. Porque hay que tener un poco de respeto para las hijas que son adolescentes. Y tú que estás allí bien suelta de huesos. Esperando que el hombre venga a hacerte chuculán, chucufén, chocuflux. Entonces, mamita, pues, ponte los calzones bien. Y no permitas que tu marido ande en calzoncillos, querida. Ese es el consejo que te doy dentro de este canal. ¿Por qué tu hija? Te pregunto, ¿no? Porque estás callada, no dices nada. Estás como Shakira, como la canción de Shakira. Ciega, sordo, muda. Pues, abre el hocico. Porque muchas veces te hemos visto declarar. Ay, a mis hijas las están amedrentando en las redes sociales. Le están diciendo de todo. Y ahora que esto sale a la luz, deberías salir a decir algo, a declarar, a mover la boca. A verte bien madre y decir, bueno, ¿sabes qué? Lo que pasa es que mi hija estaba molesta porque le olía la muela. Y como no teníamos billete para llevarla al dentista, entonces por eso ella estaba así. Sale a decir una desimplonada de las tantas implonadas que sales a decir cada vez que se te ocurre. Entonces, ahora deberías salir a declarar, ¿no? Yo te doy un consejo. Los tocadores indebidos, por eso hay que tener mucho ojo. Uno no puede confiar en nadie. Así sea tu hijo hombre o sea mujer, están dentro del entorno familiar. Dentro del entorno personal y amical. Por eso acá yo siempre estoy mirando todo. Sí, sea sobrino, primo, hermano, cuñado, lo que sea. Uno está mirando todo. Porque uno no sabe. Y esto no es un tema de admirarse, ¿ah? Porque ustedes saben la historia trágica que pasó en algún momento dentro de mi familia. Pero muy al margen de todo, señora Cameli, consejo de un conejo, mamita linda. Cuida a tus hijas como si fueran tus perlas preciosas. Pero no solo de los que están afuera, sino también del que está dentro de la casa. Piensa mal y ¿quién sabe? Acertarás.